El presidente de Paraguay Horacio Cártez presidió hoy su último desfile militar de sus cinco años de legislatura durante las celebraciones en Asunción del Día de la Independencia. Cártez, que comenzó los actos con el izado de bandera, estuvo acompañado por la vicepresidenta Alicia Pucheta y el presidente electo, el oficialista Mario Abdo Benítez. A continuación acudieron todos a la Catedral Metropolitana para el resto del Tedeum, donde los asistentes escucharon en los cerca de 30 minutos que duró el rezo la lectura de la parábola del administrador astuto recogida en el Evangelio de San Lucas, a la que luego se refirió el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela. Tras el servicio religioso, los políticos y los embajadores de los países acreditados se trasladaron a la costanera el paseo fluvial para presenciar el desfile militar con motivo del Día de la Independencia en el 207 aniversario de la Independencia de la Corona Española. Durante unas tres horas, los militares de distintos destacamentos caminaron ante las autoridades y la sociedad paraguaya que aplaudió el paso de los soldados y policías.